San Roque pudo vivir su procesión magna del Viernes Santo tras la decisión una hora antes del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de que finalmente no se suspendiera, aunque con limitaciones acortando recorrido y cortejos, para salvaguardar los 14 pasos de la lluvia que al final hizo acto de presencia antes de lo previsto. Como se ha hecho cada año desde hace más de una década, el Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de Participación Ciudadana ha acondicionado la planta superior del Palacio de los Gobernadores para que unas 20 personas mayores puedan presenciar la magna del Viernes Santo con toda comodidad desde sus balcones. La organización corrió a cargo de las Delegaciones de Participación Ciudadana, Multimedia y Cultura que ostentan los ediles Rocio Fernández, Fernando Vega y Ana Ruiz respectivamente. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix saludó a los mayores del Palacio y luego se desplazó al atrio de la parroquia Santa María la Coronada, junto a la teniente de alcalde de Tradiciones, María Collado, para atender a las cámaras de Canal San Roque, Radio Televisión Municipal, al igual que hizo el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Luis Perales. En cuanto al recorte del itinerario y de los cortejos de la magna, indicó el alcalde que se trata de una decisión difícil que ha tomado el Consejo Local, aprovechando la ventana sin lluvia prevista entre las 5 y las 11 de la noche. Recordó que 10 imágenes salían del atrio, mientras que el Medinacel y la Merced lo harían a las 5 de la tarde de la Capilla de los Olivillos y Nazareno Dolores de la Capilla de la Visitación a las 7 de la tarde. En sus declaraciones, José Luis Perales indicó que hace una semana que se aprobó el protocolo por lluvias en la magna, pero no se preveía tenerlo que aplicar tan pronto. Explicó que los cortejos irían sin nazarenos ni penitentes, tan solo con los acólitos, con el incienso, los oficiales y los representantes de cada hermandad. De esta manera se buscaba ganar espacio para cortar la procesión, pero manteniéndose la esencia, lo principal, que son las imágenes. Por su parte, María del Mar Collado, como teniente de alcalde de Tradiciones, señaló que era lo máximo que se podía hacer sin suspender la magna y dijo que había que respetar esta decisión difícil. De hecho, las previsiones no solo acertaban, sino que la lluvia hizo acto de presencia una hora antes de lo previsto. Durante la entrada de la primera hermandad oración en el huerto y Virgen del Mayor Dolor, a las 8 de la tarde, antes de lo previsto, comenzó a llover. Rápidamente tras su entrada al templo, el resto de las imágenes comenzaron la ardua tarea de entrar rápidamente en la parroquia, algunas cubiertas con protectores para la lluvia y ante unos fieles entregados en la plaza de la iglesia, soportando el agua que caía cada vez con mayor intensidad. En el balance de la procesión magna, en el programa con olor a incienso de la RTM, el alcalde junto al presidente del Consejo, José Luis Perales, mostraron su satisfacción por el trabajo realizado, por el esfuerzo y por una decisión muy difícil de tomar, para que los vecinos pudiesen disfrutar de la magna en una semana que ya, de por sí, resultó complicada. Hay que agradecerle el trabajo a todos, desde la cúpula, en este caso al consejo local, a los hermanos mayores, a las juntas de cada una de las hermandades de cofradía, a todos los cofrades, en definitiva, que son los que mantienen esta tradición, y al pueblo de San Roque, que se vuelca en la calle, que esta manifestación religiosa que lo es, cultural que lo es, de tradición de nuestro pueblo que también lo es, pues hay que seguir mimándola y cuidándola, porque además hace que tengamos un imán de recoger, durante esta fecha, a decenas y centenas, o yo diría incluso a algún mil, porque somos 35.000, pues yo digo que se suman más de mil personas de sanroqueñas y de sanroqueños repartidas por todo el mundo, que tienen como reto el poder venir en Semana Santa, porque todos conocemos amigas y amigos que viven fuera, en otras provincias o incluso fuera de España, pero que tienen el compromiso de venir en Semana Santa, de organizar su vida, sus vacaciones, para poder estar en la plaza de la iglesia, para poder estar en nuestras calles del conjunto histórico, o para poder estar también en un costal, en este caso en un baral, mejor dicho, en un baral de costalero, en cualquiera de las 14 imágenes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La magna procesión toman parte de las siguientes hermandades y cofradías, escuadrón de romanos a caballo que este año no ha salido para acelerar la procesión. Venerable hermandad de nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto y María Santísima del Mayor Dolor. Venerable hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado de Inaceli y Nuestra Señora de la Merced, que tuvo que salir a las 5 de la tarde desde los Olivillos porque no procesionó el miércoles santo por lluvia. Venerable cofradía del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza. Venerable hermandad de penitencia de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, que se incorporó a partir de las 7 de la tarde desde la capilla de la visitación, desde la que no salió el Jueves Santo por lluvia. Antiquísima y venerable hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz en el Calvario, Cristo de las Aguas, María Santísima de las Penas, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. Venerable hermandad de penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura, que suspendió su salida en la mañana del Jueves Santo. Venerable hermandad y cofradía de penitencia de Nuestra Señora de las Angustias, e ilustre hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad.